Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a una nueva emisión, transmite TV Noticias Boyacá y Casanare desde el mirador del lago de Tota. Y vamos a los titulares de la presente emisión. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, realizó recorrido por los puntos de mantenimiento de vías de barrios y comunas de la ciudad. Con éxito se celebró el segundo festival del cacao en Puerto Boyacá. Se realizó la socialización del Plan de Ordenamiento Territorial Casanare 2035. Ramiro Barragán, candidato a la gobernación de Boyacá, firmó Pacto Verde por el Desarrollo Rural. Y con la intención de representar firmemente los intereses de Yopal, Diego Quijano aspira a llegar al Consejo de la Capital Casanareña. Hoy en Al Tablero con los Jóvenes, el candidato a la alcaldía de Nobsa, Camilo Cáceres. Frank El Santo y Joel Morales se presentarán el próximo 27 de septiembre en Tinmarín Tunja. Artistas casanareños plasmaron en Mural un mensaje de reconciliación con Yopal. Se firmó Pacto por unas elecciones transparentes en el departamento de Boyacá. Y en Deportes Heroínas de Tunja se la juega por la final de la décima Copa Profesional de Fútbol de Salón Femenino. Continúan obras de mejoramiento de la maya vial en Yopal. Y Luis Eduardo Castro continúa dando a conocer su proyecto político con miras a la alcaldía de Yopal. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, y el secretario de Obras, Álvaro Rivera, acompañaron el desarrollo de los trabajos de mantenimiento que se vienen realizando en las vías principales de la ciudadela La Bendición y los barrios Villaflor y La Alameda, en la Comuna 6. Actualmente son cerca de 5 kilómetros los que se intervienen, mejorando así el acceso para los habitantes del sector y contribuyendo con el bienestar, el desarrollo y la calidad de vida de la comunidad. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Productores de las siete provincias cacauteras del departamento de Boyacá y delegaciones de todo el departamento participaron en la segunda versión del Festival del Cacao de Boyacá. Una fiesta cacautera bajo el lema La Paz al Occidente de Boyacá llegó con el cacao, reafirmando el compromiso por la construcción de la paz y de alternativas de cambio para la reconciliación de los pueblos. Llevamos a cabo el segundo Festival del Cacao de Boyacá, en donde tuvimos una serie de actividades muy importantes, como fue la elección de la nueva reina departamental del cacao, que nos representará en el reinado nacional en el municipio de Arauquita. Pero también algo muy importante, elegimos el mejor cacao de Boyacá que se encuentra en el municipio de Muso, a través de todo un proceso de selección muy técnico, apoyado por la entidad FEDECACAO, la Federación Nacional de Cacauteros, quien lideró todo ese proceso, evaluando todas las muestras recibidas del departamento de Boyacá en términos organolépticos, fisicoquímicos y de calidad de las prácticas cacauteras. Otra actividad muy importante, se trató de un conversatorio en donde los productores de cacao intercambiaron experiencias entre ellos y con las entidades del nivel regional y departamental. Los asistentes al festival pudieron disfrutar de los diferentes stands de la Ruta Bicentenaria del Cacao, una exposición detallada del desarrollo del cultivo en el departamento, recorriendo los pasos históricos de consolidación del cacao como un producto insignia de la paz. El festival lo hicimos en una zona alejada del centro del departamento, como es en el municipio de Puerto Boyacá, un municipio que tiene un promedio de 350 hectáreas de cacao, donde está hasta ahora en un proceso de establecimiento. No tenemos producciones altas en este municipio, pero ya se espera que en los próximos cinco años sea un municipio que aporte a la producción departamental un valor significativo. Las asociaciones que vinieron al festival están muy contentas por el proceso que se está haciendo. Nos toca seguir fortaleciendo este festival con recursos, con más asistentes y promoción, para que el festival crezca y a su vez que Boyacá también y Cacao Boyacá se consolíen en el departamento y en el país. De igual forma, en el marco de la celebración se eligió a la soberana de la belleza cacautera del departamento. La representante de Puerto Boyacá, Vivian Aliza Barrios, fue electa por el jurado calificador y será la encargada de demostrar todos sus conocimientos cacauteros en el reinado nacional del cacao, que se realizará en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, el próximo mes de octubre. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Se realizó la socialización del Plan de Ordenamiento Territorial Cazanare 2035, encabezado por el gobernador del departamento, Alirio Barrera, quien demostró que Cazanare sigue siendo un departamento con desarrollo sostenible y grandes potencialidades. Una de las prioridades de la administración departamental fue llegar a ordenar la casa. En medio de ese orden que quisimos hacer desde la administración departamental, fue un plan de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta que fue muy difícil para nosotros iniciar a trabajar sin una debida planificación. Lo que quiere esta administración es dejar una herramienta eficaz y eficiente para las futuras administraciones, donde podamos ejercer un desarrollo económico, social, cultural y que el departamento crezca de forma ordenada. Bueno, este instrumento de planeación es importante y Cazanare nuevamente vuelve a ser parte de las buenas noticias. Vamos a la vanguardia como departamento en lo que corresponde a los instrumentos de planeación. Estos instrumentos no han sido implementados por algunos otros departamentos. Escasamente el Valle me parece que ya es el único, pero el gobierno departamental pretende elevarlo a ordenanza en la asamblea departamental y posiblemente, pues, que cree este proyecto tendrá que ser articulado con los municipios para su implementación. Para los municipios es muy importante la participación en este tipo de escenarios, toda vez que le permite a los municipios la toma de decisiones en ordenamiento territorial. Es importante que pensemos no como municipio, sino como región. Claramente, este tipo de documentos permiten analizar el contexto regional y poder tomar decisiones en pro de unas dinámicas económicas, sociales, culturales, económicas que apuntan al desarrollo de la región y que fortalece claramente los municipios. Sí felicito a la administración departamental en cabeza del señor gobernador y del secretario de Planeación la iniciativa y como pioneros en este sistema o en este plan de ordenamiento territorial de Casanare, el cual nos va a servir a los municipios para poder ordenar debidamente los territorios. TV Noticias Boyacay, Casanare Un noticiero con sentido social No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Avancemos, Portugal! John Carrero, alcalde. Alianza Verde. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. En la vereda Agua Blanca del municipio de Tuta, el candidato a la gobernación de Boyacá, Ramiro Barragán, y representantes de diferentes sectores agropecuarios del departamento de Boyacá, firmaron el Pacto Verde por el Desarrollo Rural. Es el quinto pacto de los pactos que hemos venido firmando y este es uno de los que más me llega al corazón porque es algo de lo que tiene que ver con mi actividad personal y es el tema relacionado con el sector agropecuario. Indudablemente, para nosotros es fundamental el desarrollo de Boyacá en torno a algo que siempre hemos sabido y que es saber que Boyacá es netamente agropecuario. Por eso nosotros decimos que tenemos que hacer una política no solo que se quede en un documento, sino que se vea traducida en apoyo verdadero a las comunidades agropecuarias. Y para eso necesitamos que haya una política pública agropecuaria específica en el plan de desarrollo y además que haya los recursos suficientes para poder nosotros respaldar esa propuesta. Este pacto también tiene un componente ambiental, el cual tiene como objetivo promover la producción de madera certificada, bosques productivos, bancos al aire, arborización de fuentes de agua y proyectos para incentivar el uso responsable de nuestra riqueza natural. También hago un llamado a los campesinos de que miremos cómo hacemos para seguir protegiendo nuestro medio ambiente. Es clave tener protección al medio ambiente en los páramos, a nuestras fuentes nacimientos de agua y pensar, por ejemplo, entre otras cosas que se pueden hacer, en que nosotros podremos hacer las famosas cercas vivas en todas nuestras fincas, nuestros poteros, con especies que no sequen el agua, sino que al contrario llamen al agua y que indudablemente nos permitan a nosotros generar un mejor medio ambiente. Definitivamente queremos darle la mano al campesino que entiendan que hay un gobierno departamental que va a continuar con las políticas de defensa, las políticas agropecuarias, de defensa del medio ambiente, pero fundamentalmente de defensa de esa gente que se lucha día y noche para producir la alimentación que nos llega a nosotros todos los días a la mesa sin saber que hay gente que se esfuerza muy duro y que es muy mal remunerada y por eso yo creo que Boyacá tiene que seguir apostándole al campo. Es así que para los campesinos líderes de las regiones, este pacto promueve el desarrollo del sector agropecuario del departamento y demuestra el interés por cada uno de los campesinos que logran sacar el campo Boyacense adelante para generar progreso y desarrollo en los mismos. De esta manera, el candidato por el Partido Verde destacó el apoyo del Fondo Finca y se comprometió a aumentar los recursos para financiar más proyectos del sector agropecuario en el departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Nuevos Aires para el Consejo de Yopal, uno de los aspirantes a la curul en el Consejo de la Capital Casanareña, es Diego Quijano, militante del Partido Cambio Radical, quien le apuesta a representar firmemente los intereses de su ciudad con un sí por el cambio. Quijano agradece a cada una de las personas que le están brindando su apoyo y confianza en este nuevo rumbo político que afronta y que espera lograr la victoria en las elecciones del próximo 27 de octubre, motivo por el cual continuará recorriendo cada uno de los rincones de Yopal, llevando consigo las nuevas ideas que le ayudarán a que cada día sean más los yopaleños que se unan a su propuesta de lograr un cambio en su ciudad. Diego Quijano, Cambio Radical número 17. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bueno, bienvenidos a un nuevo segmento de Al Tablero con los Jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del Departamento de Boyacá, con un solo objetivo, candidato a ser democracia. Bienvenido. Camilo, buenas tardes. Un saludo muy especial para todas las personas que nos sintonizan el día de hoy y a ustedes un agradecimiento muy especial por la invitación. Ingeniero, usted es una persona con una gran vocación de servicio, con un sentido humanista que lo caracteriza y más de 5.000 personas en NOPSA lo confirman que le han dado un coaval por firmas. ¿Qué decirle y cómo explicar ese plan de gobierno bien estructurado que ha venido gustando ante la opinión pública de sus conciudadanos? Sí, Camilo. Primero que todo agradecerle a las personas que hicieron posible que nosotros tuviéramos el aval de Somos NOPSA. Más de 5.000 personas nos brindaron su apoyo. Nosotros cuando estuvimos recolectando las firmas, que lo hice personalmente, por cada uno de los sectores del municipio, también íbamos identificando necesidades. ¿Para qué? Para nosotros poder hacer un plan ejecutable, un plan real y un plan que le sirviera a todas las personas. Lo que nosotros identificamos y por donde nosotros fuimos fueron por dos principios. Primero, las personas. Y segundo, el territorio, que es lo que nosotros necesitamos desarrollar. Enseguida nosotros nos encargamos de identificar y de sacar cinco ejes fundamentales, que es la equidad, innovación, turismo, desarrollo y la sostenibilidad. Camilo Cáceres es una persona que conoce su territorio. Recordemos que aquel que no conoce su territorio no está llamado a gobernar. Exactamente. Son algunas cosas que yo no comparto. Si nosotros como candidato no conocemos las personas, no conocemos los sectores, no conocemos las necesidades, pues muy difícilmente vamos a gobernar de la mejor manera. Candidato, ¿cuál es estrategia para mejorar la calidad ambiental y el ecoturismo en su municipio? Fernando, claro que sí. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que pensar en el futuro también de nuestros hijos y queremos nosotros, en cada uno de los proyectos que tengamos en el municipio, empezar a implementar energías alternativas, energías limpias. En cuanto al ecoturismo, es algo que nosotros queremos fortalecer en el municipio. Tenemos una capacidad enorme. La gente está viniendo de muchos sectores. Estamos a dos horas de Bogotá. A ellos les gusta traer su cicla, ir a montar y disfrutar de los diferentes paisajes que tenemos en el municipio de Nobsa. Nosotros sabemos que acá hay muchas especies. Queremos hacer un estudio y disparar el avistamiento para que la gente venga y pueda tomar sus fotografías, pueda tener un fin de semana agradable, puedan irse a caminar, puedan coger sus ciclas y montar por los diferentes sectores que tenemos unos bellos paisajes. Quiero hacerle la invitación a todas las personas, no solo del país, sino del mundo, para que vengan a disfrutar, a conocer nuestros hermosos paisajes y nuestro hermoso municipio de Nobsa. Grandes escenarios deportivos. Un gran reto para la administración y un gran anhelo para los deportistas nobsanos. Señor candidato, ¿cómo le va a cumplir usted a los deportistas de Nobsa? Daniel, ¿cómo no? El deporte para nosotros es algo muy importante. Tenemos escenarios deportivos suficientes, pero podemos implementar aún más escenarios. Debemos mejorar los que ya tenemos, pero también queremos nosotros traer ligas en todos los deportes, no simplemente fútbol, baloncesto, voleibol. También sabemos que acá tenemos mucho talento en BMX, en ciclismo. Queremos darle la oportunidad a ellos y queremos nosotros identificar estos talentos desde los niños más pequeñitos, para nosotros poderle dar a ellos tanto los espacios como las ayudas que cada uno de ellos nos soliciten. Puedan salir del municipio, puedan salir del departamento. Nosotros queremos que estas personas que se quieren dedicar, que tienen el talento y la disciplina, se puedan dedicar y tengan el deporte como un estilo de vida. Queremos tener acá profesionales. ¿Por qué no soñar con un Messi? ¿Por qué no soñar con un Neymar? Los podemos tener acá. Necesitamos darles los espacios y las ayudas que ellos necesitan. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Carlos Amaya. Incansable. Iván Duque. Innovador. Gustavo Puentes. Amigo. Alfredo Niño. Empresario. Y Ramiro Barragán. Gobernador. Bueno, y hasta acá llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la alcaldía de Nobsa por el movimiento cívico y deportivo Somos Nobsa, Camilo Cáceres. Candidato, solo queda agradecerle y desearle muchos éxitos en esa correría por la capital industrial y artesanal de Colombia y decirle que aquí están las puertas abiertas para los candidatos como usted, jóvenes. Camilo, muchas gracias. Agradecerles a todo el grupo por la invitación y enviarle un mensaje a todos los jóvenes que este 27 de octubre nos acompañen a cambiar la historia de los municipios, a cambiar la historia de nuestro país. TV Noticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. A un hombre lo construye el amor de su pueblo. La fe y la capacidad de retornar a los lugares donde aprendió a entregar todo de sí sin esperar nada a cambio. Soy Ramiro Barragán, el administrador público, el profesor de la UPTC, el que fue dos veces alcalde de Nobsa y dos veces premiado como el mejor alcalde de Colombia. Soy Ramiro Barragán, el que logró ubicar al programa de alimentación escolar de Boyacá como ejemplo para todos los departamentos del país. Hoy Boyacá progresa como nunca antes en su historia. Eso debe continuar. Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Veolia, renovando el mundo. Veolia, renovando el mundo. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El radio de San Juan. Aquí nos vemos en el mundo. El próximo 27 de septiembre en Tunja se realizará el Talk Fest. Con la presentación del artista urbano Frank Elzando. Y de igual forma estará en Tarima el Género Vallenato con la presentación de Joel Morales. Artistas invitados de Latin DJ y Frank Music adquieren mayor información y reserva de palcos en los números 317-321-1595 y al 320-892-9276. No lo olvides, próximo 27 de septiembre en Team Marín. En el marco de la Semana por la Paz, artistas vinculados a la Dirección de Cultura Municipal de Yopal realizaron un significativo mural en la triada. Con la participación de las víctimas del conflicto, miembros de la Comisión de la Verdad y artistas visuales locales y migrantes invitados, embellecieron este espacio educativo y social con el objetivo de dar un mensaje de reconciliación a la ciudad. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El secretario de Gobierno de Boyacá, Cristian Rojas, el Consejo Nacional Electoral y el alcalde de Tunja, Pablo Cepeda, firmaron el Gran Pacto de Cooperación Institucional que articula acciones para garantizar el buen desarrollo de los comicios electorales del próximo 27 de octubre y el fortalecimiento de la democracia en el departamento. Este acuerdo permitirá desarrollar un trabajo mancomunado y eficaz por las instituciones que llevan a Boyacá a garantizar que estas elecciones transcurran en paz, libres, transparentes e incluyentes en todo el territorio boyacense. Sin lugar a dudas que para todos los boyacenses es de mucha alegría poder rodearnos de las instituciones, del órgano nacional, de las instituciones que tienen que ver con el departamento para el desarrollo electoral y bueno, el acto que acabamos de hacer de suscribir un pacto para el desarrollo de unas elecciones en paz con la participación de equidad de género para garantizar la inscripción sana de cédulas en los municipios pues nos llena de mucha alegría y es un trabajo que hemos venido haciendo en el gobierno departamental acompañado de las diferentes instituciones, de la policía, del ejército, de la fiscalía, de la procuraduría, defensoría del pueblo, en nuestros comités descentralizados y bueno, pues realmente muy contentos por este pacto que se acaba de firmar, agradecer la presencia del Consejo Nacional Electoral por parte de cuatro magistrados que llegan a esta tierra boyacense para darnos a conocer las diferentes iniciativas que tiene el Consejo Nacional Electoral, contarnos también qué municipios están de pronto en alerta de transhumancia e inscripción de cédulas y pues bueno, para trabajar para que el próximo 27 de octubre se realicen las elecciones con las mayores garantías en el departamento de Boyacá y esa ha sido una instrucción de nuestro gobernador y en esa medida hemos venido trabajando y funcionando. Este pacto fijó un compromiso interinstitucional como el desarrollo de actividades para advertir y prevenir alertas en la inscripción irregular de cédulas, adelantar monitoreo y seguimiento antes y durante el proceso electoral, cumplimiento de las normas sobre financiación y propaganda electoral, además de prevenir y erradicar la violencia política contra la mujer, entre otros. Durante todo el día hemos estado con la ciudadanía boyacense, a la que le hemos mostrado toda nuestra disposición de trabajar con la gobernación y con la alcaldía de Tunja, con un solo propósito, demostrarles que las entidades estatales, que el Estado en sí viene trabajando de la mano para garantizarle a toda la ciudadanía que los resultados que se van a obtener en las elecciones del 27 de octubre van a ser el resultado real de la manifestación de la ciudadanía. De igual forma, se realizó el decimoquinto conversatorio del Consejo Nacional Electoral más cerca de las regiones, liderado por esta entidad, y que permite generar espacios pedagógicos sobre riesgos, alertas de transhumancia y recomendaciones de control en las elecciones del próximo 27 de octubre. A un hombre lo construye el amor de su pueblo, la fe y la capacidad de retornar a los lugares donde aprendió a entregar todo de sí sin esperar nada a cambio. Soy Ramiro Barragán, el administrador público, el profesor de la UPTC, el que fue dos veces alcalde de NOPSA y dos veces premiado como el mejor alcalde de Colombia. Soy Ramiro Barragán, el que logró ubicar al programa de alimentación escolar de Boyacá como ejemplo para todos los departamentos del país. Hoy Boyacá progresa como nunca antes en su historia, eso debe continuar. Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Este es un mensaje para Giovanni de hace 20 años. Quien tomó la decisión de empacar una muda de ropa en una bolsa azul y arrancarse a aventurar a Bogotá. Ese Giovanni que se arriesgó, que lo dio todo para querer transformar la realidad de su familia, de su entorno. Que se fue con una muda de ropa y regresó con un título universitario calificado con la máxima nota. Ese Giovanni de hace 10 años que tomó la decisión de participar en la política. Sector donde no es fácil participar, donde prospera a veces la envidia, donde torno muy difícil. Pero gracias por la tenacidad de haber querido participar ahí. Es de ese trabajo poderle transformar también la vida a miles de personas. Con eso compensar eso que la vida le ha dado, la oportunidad de salir adelante. Esa bendición de Dios de poder tener la posibilidad de educarse, de formarse. Y que eso se lo haya querido retribuir a su gente, creo que merece toda la gratitud. Y esa serie de decisiones nos tienen hoy acá, parados frente al departamento, para decirles que tenemos la misma firmeza de hace 20 años. Cuando nos fuimos para Bogotá, sin muchas posibilidades, pero nos fuimos con la convicción profunda de hacer una transformación. Hoy quiero decirles que voy a hacer una transformación de este departamento y que vamos a eliminar la pobreza y la desigualdad. Hola, ¿qué tal mis amigos de la ciudad de Tunja? Les habla La Twin DJ. Estoy haciendo esta cordial invitación para este próximo 27 de septiembre. Estaremos con dos grandes artistas. En género urbano estaremos con Frank El Santo. Y con género vallenato estaremos con Joel Morales. No olvides, este próximo 27 de septiembre, rompiéndola con toda La Twin DJ. El equipo boyacense Heroínas de Tunja en un duro partido hizo respetar su casa. Las boyacenses derrotaron con categoría a Paisa Sin Deportes Antioquia 7x4 por la ida en la semifinal de la décima Copa Profesional de Fútbol de Salón Femenino. La vuelta se jugará esta semana en el municipio de Bello, Antioquia. Y por ahora se concentrarán en un solo objetivo, buscar el paso a la final del campeonato. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social. La Administración Municipal de Yopal continúa con el mejoramiento de la malla vial del municipio a través de trabajos de reparcheo y mantenimiento de vías realizadas por el personal de la Secretaría de Obras. Estamos supervisando el tema del reparcheo, han habido muchas quejas, obviamente solicitudes, pero quiero que la comunidad entienda que definitivamente nos enfrentamos a una situación difícil donde gran porcentaje del pavimento de Yopal ya cumplió su vida útil. Sin embargo no paramos, no descansamos, como ven acá Fabián, trabajando juicioso, pues para cumplir la comunidad, para evitar esos, disminuir esos índices de accidentalidad. Y le madrugan desde las 4 de la mañana recogiendo el asfalto a esta hora todavía trabajando sobre las 10 y media de la mañana, jornada continua y esperamos hacer una buena labor hoy. Estamos sobre la calle 24, toda la calle 24 del municipio de Yopal y aspiramos pues que la jornada continua esté terminada de la mejor manera, Fabián. Sí señor Torero, esa es la actitud que tenemos todos los trabajadores oficiales de la Secretaría y pues usted trata de hacer todo lo posible para que esta malla vial ya está obsoleta, se puede decir, pero se trate de mantener en un buen estado y pueda ser óptima para el transporte y beneficio de todas las personas de Yopal. La semana pasada hicimos dos jornadas nocturnas de reparcheo, queremos que, digamos que institucionalizado este tema de reparcheo nocturno como sucede en las grandes capitales, esperamos con el apoyo de nuestros trabajadores, con el apoyo de la comunidad, se pueda cumplir este propósito de garantizar la excelente malla vial que merece el municipio. El abogado especialista en derecho público y financiero Luis Eduardo Castro, avalado por el partido Alianza Social Independiente, aspira a llegar a la alcaldía de Yopal. Castro ha manifestado que de ser elegido como alcalde de su ciudad, el primer proyecto de acuerdo que presentará ante el nuevo Consejo Municipal será una modificación en el Plan de Ordenamiento Territorial como eje fundamental para implementar el orden en la capital de Casanare. El candidato agradece el apoyo y respaldo brindado tanto por su partido ASI, tanto al pueblo yopaleño que ha puesto en él la confianza para regir los próximos destinos de la capital de Casanare. Luis Eduardo Castro continúa socializando y debatiendo en cada rincón de la ciudad con las comunidades su nuevo proyecto político. Para lograr el objetivo de que el próximo 27 de octubre salgan victoriosos en las urnas y poder proyectar a Yopal como una de las ciudades más desarrolladas y empoderadas tanto del departamento de Casanare como a nivel nacional. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, realizó recorrido por los puntos de mantenimiento de vías de barrios y comunas de la ciudad. Con éxito se celebró el segundo festival del cacao en Puerto Boyacá. Se realizó la socialización del Plan de Ordenamiento Territorial Casanare 2035. Ramiro Barragán, candidato a la gobernación de Boyacá, firmó Pacto Verde por el Desarrollo Rural. Y con la intención de representar firmemente los intereses de Yopal, Diego Quijano aspira a llegar al Consejo de la Capital Casanareña. Hoy en Al Tablero con los Jóvenes, el candidato a la alcaldía de Nobsa, Camilo Cáceres. Frank el Santo y Joel Morales se presentarán el próximo 27 de septiembre en Tinmarín Tunja. Artistas casanareños plasmaron en mural un mensaje de reconciliación con Yopal. Se firmó Pacto por unas elecciones transparentes en el departamento de Boyacá. Y en deportes, heroínas de Tunja se la juega por la final de la décima Copa Profesional de Fútbol de Salón femenino. Continúan obras de mejoramiento de la maya vial en Yopal. Y Luis Eduardo Castro continúa dando a conocer su proyecto político con miras a la alcaldía de Yopal. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un patrocinero con él se quitó... Evalanja de mat康 , un patrocinero con él se mantiene marcas. Evalanja de Bioacá y Asi ...